Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez Decirte adiós Pero no My heart beating Boom bua, boom me Beating, beating harder Boom bua, boom bora Madre My heart beating Boom bua, boom me Beating, beating harder Boom bua, boom bora Yeah, yeah Yeah Tanto, 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 tanto llevo pero no encuentro rastro Que me queme el día, si es que estoy cerca, cuando quiero que una vez decirte adiós, pero no My heart's beating, bomba, bomba, hey Beating, beating, hada Bumba, bomba, la verdad My heart's beating, bomba, bomba, hey Beating, beating, hada Bumba, bomba, 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 hey My heart's beating, bomba, 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 hey Beating, beating, hada Bumba, bomba, bomba, la verdad My heart's beating, bomba, bomba, hey Beating, beating, hada Bumba, bomba, bomba, hey Bumba, bomba, 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 hey Bumba, bomba, 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 hey Bumba, bomba, hey CC por Antarctica Films Argentina